Con el objetivo de reducir los accidentes viales, el gobierno de Ciudad de México anunció que va a endurecer las medidas. El secretario de Movilidad, Andrés Layú, informó que a las personas detenidas en el alcoholímetro por rebasar los límites de alcohol permitidos, además de caer al torito, perderán la licencia de conducir por seis meses. Antes, a los conductores que eran detenidos en los puntos de revisión, los llevaban al torito y les quitaban seis puntos de diez en la licencia. La Layú agregó que a principios de 2020 duplicarán de 100 a 200 el número de cámaras y radares de fotos cívicas para detectar a quienes conducen a exceso de velocidad.